de simbolismos que ayudan mucho y que son muy poderosos. Y yo creo que así como un acto terrorista llevó a un derumbe y se cayeron las torres y es una fecha que por siempre llevarán los americanos en su corazón, creo que el 11 de septiembre en Perú se ha vuelto una fecha constructiva, se ha vuelto una fecha de una importancia clave y capital para el enfoque del futuro y del desarrollo donde la empresa privada asume ese reto de generar bienestar, asume ese reto de crear un proyecto diferente y donde los emprendedores se juntan para construir un sueño que se vuelve una calidad de vida. Así como unos jeques locos en un momento en el que nadie apostaba nada por ellos y era un Dubái, así como hubo una decisión política de cambiar Singapur y volver a una de las naciones más prósperas, hoy día Mariani Richa con su equipo técnico ha logrado algo que para muchos era hasta ilógico que lo habláramos, que lo planteáramos o que lo comentáramos, no quedara militación urbana y mucha gente dudaba de los títulos de propiedad. Desde mañana, el proyecto en muy poco tiempo, ahí José va a dar seguro la fecha exacta, pero en un muy corto plazo vamos a hacer la realidad de que Mariani Richa Perú no solamente dependa de la visión, la acción y la decisión de un grupo de peruanos que apuestan por poner a Perú en un desarrollo superior, ya no va a ser un grupo de 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 sino va a ser un grupo de 800, 800 que van a ir viendo cómo van planificando sus construcciones, cómo van desarrollando la ciudad, quién va a ser el primero en construir, quién será la primera casa en edificarse, quién se llevará ese título de pionero, como hace muchos años se lo llevaron los primeros nativos ingleses que surcaron ese territorio evadido que hoy en día se llama Estados Unidos y lo volvió uno de los países más importantes en términos macroeconómicos con una hegemonía mundial por muchos años y con una moneda que ha sido un valor de cambio mundial yo creo que estamos a puertas de poder ser, de poder decir a los cuatro vientos que somos la primera gran ciudad en construcción privada de Latinoamérica siguiendo los pasos de las grandes urbes y poniendo a Latinoamérica en un gran escenario yo hoy en día tuve la buena suerte de tener la reunión acá en Asunción con gente del World Economic Forum porque se está viendo un evento acá y por qué viene en Asunción, porque Asunción hoy en día está con una proyección de ser el segundo PBI, o sea Paraguay tiene la proyección de ser el segundo PBI de mayor crecimiento en Latinoamérica y cuando les dije que en Perú había un grupo de gente que estaba empujando por un proyecto de una Smart City, no lo querían no lo querían porque es algo que solamente se ve lejanamente en temas como Asia y ahora estamos empujando todo esto con mucha fuerza y yo creo que a partir de hoy día se comienzan escribiditos muy importantes en la historia de la ciudad yo me quedo abierto a sus preguntas, me quedo abierto a cualquier duda que tengan hemos realizado unos ajustes en la casa, en el group house también se está generando mucho valor en todos los entornos que tienen que ver con el proyecto ya están las canchas, ¿cómo han visto ustedes el proyecto? ¿ustedes lo han visitado después de ir conmigo? ¿cómo han visto, cómo han avanzado, qué dudas tienen, qué inquietudes tienen cómo están viendo que todo ese sueño se está volviendo realidad? son IDEA y y económico y y and 7 y y y y Gracias. ¿Cómo han visto el proyecto? ¿Cómo han visto los avances de cuando viajamos? Los que han viajado, los que han viajado este fin de semana han viajado 828 personas. Es que esto, José, yo creo que esto está dando una dimensión que la soñábamos, pero ahora la estamos palpando. Justamente una de las cosas que les decía yo a este grupo tan bello que me acompañó a mí, es que debemos comenzar ya a estudiar, a escribir la bitácora, ¿no? Saber quién fue el primer treno que se compró, quién fue la primera persona que vendió un treno a M&Bitch, de quién fueron los primeros cien terrenos, ¿no? Y cosas así para ir generando toda esta historia, ¿no? Toda esta historia maravillosa de una ciudad que están haciendo como un entorno como el que estamos generando, ¿no? Un entorno que no se ha visto nunca Latinoamérica, ha sido de una manera integral. Nunca, pocas veces se ha visto que un grupo privado ha sumado el del Estado generando calidad de vida, porque nosotros estamos muy seguros de apostar por esta zona de Capni, por Miami Beach, y eso es clarísimo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay algo que a mí se me vino a la cabeza hoy, con ocasión de la esquela donde ya nos ordenan pagar, o sea, es la refundación del mercado impondiario, donde todo el mundo decía, no, las habilitaciones urbanas se sacan a los cuatro o cinco años. Es mentira que Miami Beach, por verdad, no podrá sacarle algún año. Y ahora, ¿dónde quedan esos? Es que lo que pasa es que estamos ante el acta de fundación. Estamos así como en esos documentos que se guardan cancelosamente cuando se fundó una ciudad, cuando se fundó Lima, ese es el acta de la fundación. Y claro, sí, definitivamente, después de esa habilitaciones urbanas se sacaban en cuatro o cinco años, pero es que no tenían los equipos que, no tenían el equipo que nosotros tenemos que tener tres ingredientes diferenciados. Capacidad técnica, conocimiento judídico y pasión por lo que hace. Ahí está la diferencia. Esos son los tres ingredientes que se han juntado en este proyecto, porque en verdad la pasión que le pone a José, la capacidad técnica que tiene el conocimiento, la visión que tuvo Leonardo detrás de este proyecto, de empujarlo y empujarlo y empujarlo. Y los sueños que generamos en unas conversaciones de café que se han llegado a esta magnitud, es increíble. Pero todo eso se ha hecho porque había algunos cuantas de nosotros que nos espaldaban, que era todo el vestigio de las personas que han actuado en este proyecto. Y eso es importantísimo para que haya éxito en un proyecto de esta clase. Yo creo que es un momento para recordar. Cuando yo abrí mi maletera y te dije, Lucho, no sé qué hacer con esos planos. Sería bueno que les cuentes ese día cero, ¿no? Respecto a lo que tenemos hoy, es salvaje. Pero cuéntales aquel primer día donde dije, Lucho, no sé qué hacer con estos planos, pero a ver, revísalos, dime qué se puede hacer. Sin saber, 4 mil millones de soles y 47 mil lotes, ¿no? La creación de la ciudad. Sería bueno que les cuentes tú en 10 minutos, qué sé yo. A ver, la vida a veces nos trae quisis que se convierten en oportunidades. Nosotros veníamos de una quisis horrible, veníamos del coronavirus, salíamos del coronavirus. Yo había pasado todo el poder de Naridus trabajando por una compañía para el Westing, para Intursa. Y se acercaba el cambio de mando, ¿no? Y en el cambio de mando, como todos saben, ganó Castillo. Castillo representaba un gran temor para todas las clases, para toda la clase empresarial peruana. ¿Por qué? Porque traía los tufos y traía a la idea la época de la deforma agraria. La deforma agraria fue un fenómeno que nació en México con una generación de valor muy importante. Yo sé que muchos de ustedes me han tirado a seis locos que escuchan esto. Pero la deforma agraria, como se hizo en México y como se hizo en otras partes, los llevó a ser potencias agroexportadoras. Porque lo que hacía era que compartía los dividendos, pero no cedía la victualidad del uso. Cuando llegó ese proyecto a Perú, ese proyecto vino en un cajoncito, se dejó en Perú, y a la hora que entró en Perú hubo el golpe de Estado, Velasco interpretó la ley como quiso, y hizo la deforma agraria, en la cual cientos y miles de barcas Holstein de Cheras fungieron de parillada para las celebraciones, y donde se mal manejó el hecho de que los trabajadores tuviesen el poder como cooperativismo. Ese fue el fantasma que invadió el Perú cuando ganó Castillo. Que en todas esas épocas, todos esos tiempos iban a venir. Bien, entonces grandes capitales comenzaron a salir. Solamente un observatorio de una banca de inversión que se llama UBS, reportó que habían salido en siete meses ocho mil millones de soles, lo cual disparó el dólar, porque tenían que salir en dólares, a 4.2 y 4.3. En medio de esa locura y en medio de esa vorágine, los hoteles Libertador deciden ceder la operación a una compañía internacional, para que en caso de que hubiese una expropiación, no se peleara contra una compañía local, sino contra una compañía internacional. Y deciden salir del grupo de directores. Y entre los grupos de directores me encontraba yo. Yo que había asesinado con ellos, que había trabajado desde gerente de hotel de PUR, me había pasado por todas sus propiedades, hasta ser director de cooperaciones, gerente general del Westing, con el encargo de ser director de mantenimiento y costumbre de exprimios para toda la cadena. Y yo después de 14 años de mi vida de haberlos entregado, sudado en esa compañía, bueno, me tocaba salir, me identizaban muy bien, me trataban de primera, la familia Brescia se portó espectacularmente conmigo, pero mi ego estaba dolido, porque pasaba la guerra por fanat corporativa. Entonces, dentro de las personas que yo tenía no solamente un vínculo de trabajo, sino que tenía un vínculo de amistad que había generado en mi paso por el Westing, comencé a llamar a varios de ellos a despedirme, si llamé a un señor que ustedes deben conocer, que se llama José Verona. Y le dije, José, me voy del Westing, aquí acabó mi historia en el Westing, lo voy a dejar en el comentado, pero bueno, yo a la orden para cualquier cosa. Y me acuerdo que lo primero que me trajo fue que estaban vendiendo un hotel. Después me comentó de otros proyectos, después me invitó a unas charlas, y me abrigó como muy pocos amigos, cuando tú pasas a la orfanda corporativa lo hace. Entonces, un día me llama y me dice, vente a la Universidad de Lima, al estar más del frente, tengo algo que enseñar. Y acá ahí me saca, yo entro, y no lo encontré a José. Había una mesa con un cedo de papeles, y no estaba José por ninguna parte, hasta que por ahí alzó la mano y estaba atrás de estos planos, papeles, y un montón de cosas que estaban revisando. Bueno, eso es un poquito de broma, en realidad estaba en una mesa baja y estaba en los planos a este. Y me dijo, mira, acá tengo, vamos a lotizar, vamos a sacar tantos lotes, y esto vamos a ponerlo, y después vamos a hacer el tema de mi vivienda, de no sé qué. Y yo lo escuchaba y le decía, José, mira, me parece, el proyecto, lo que tú me dices me parece interesantísimo, como quieras que yo participe, y me dice, tú, mira, tú, tú hagas los contactos, mira las cosas, o sea, maneja, lo toma la gerencia del proyecto. Y yo le dije, José, pero acá hay un potencial mucho más grande. Yo vengo de estar trabajando en Unpoesia, y Unpoesia me ha mandado a mí a ver muchos desarrollos de la mano de Urbanova, su inmobiliaria, a ver, por ejemplo, temas en Boston, me ha mandado a ver temas en Punta Cana, me ha mandado a ver temas en Punta Mita, me ha mandado a aprender historias de desarrollo, porque en ese momento, con el que hoy día es CEO de Parque Arauco, con Alejandro Camino, y comenzamos a pensar en un montón de ideas para dinamizar la zona y todo, y comenzar a generar un master plan de una avenida, que se llamaba la avenida de Góñez. Y con todo ese know-how, comencé a conversar con José, y le dije, mira, José, ¿qué te parece si partimos esto en ejes? Hagamos un eje de ciencial, pero hagamos un eje de servicios que apoyen los ejes de ciencias. Ese va a ser el valor diferencial. Y ahí comenzando a discutir, y de ahí José comenzó a traer los ejemplos de Singapur, y luego comenzó a traer los ejemplos de turismo, comenzamos a discutir, y ahí se nos vino a la cabeza que por qué no fundábamos la primera ciudad privada del Perú, con toda una planificación de crecimiento sostenido, y que diera lo que el Estado no podía dar en una zona con un altísimo potencial como era el norte del Perú. ¿Ustedes han dado cuenta de la riqueza que hay en el norte del Perú? El norte del Perú, el PBI, pesquero del Perú, la gran mayoría sale de los puertos de Chimbote, de Supe, Salavedra. De ahí, ahora, el puerto de Chancay. Y se está generando un ecosistema de riqueza ahí importantísimo. Y sin embargo, cuando vemos y partimos de Lima hacia arriba, de Lima hacia abajo, vemos que el desarrollo inmobiliario hacia abajo, hacia Capala, y todas las playas del sur, el kilómetro 98, toda esa zona chocalla, es impresionante, el metro cuadrado está impagable, un mes de una casa de playa ahí cuesta 12 mil dólares, con playas no tan bonitas como las del norte, con un clima no tan bueno como el del norte. Pero eso fue un desarrollo natural de la ciudad por una vía de comunicación que se llamó la Panamericana Sur. Y eso, todo eso lo ha comenzado a pasar en el norte. Y todo ese desarrollo que se dio hacia el sur, que ahora va a ser el espejo y se va a desarrollar hacia el norte, hay que aprovecharlo de alguna manera. Y ahí fue donde se nos vino y comenzamos a conceptualizar todo esto que hoy día se conoce como Miami Beach peruano. Esto que a partir de que tengan sus títulos y comiencen las construcciones, se va a devalorizar a una velocidad acelerada hasta llegar a un punto tope y de ahí va a comenzar a devalorizar como un inmobiliario normal. En este es el momento en el cual uno tiene la capacidad de encontrar oro en arena, ¿no? Que es un momento único, ¿no? Es un momento en el cual uno tiene un proyecto en el cual se ha conceptualizado saliendo de la primera etapa para comenzar a despertar al gigante dormido, ¿no? Y tenemos muchas cosas. Ustedes, estos TUMs antes, yo podía entrar de vez en cuando, pero ya ven que ahora tenemos TUMs semanales, tenemos novedades semanales, están hablando expertos, ya no es una sola cabeza, o sea, no es una discusión con un ingeniólogo que se le pueden hacer las cosas, con un abogado soñador que va contra las leyes o con un empresario visionario. Ya estamos hablando de que hablamos con gente especialista en marinas, que hemos tenido a especialistas en desastres naturales, hemos hablado con constructoras, gentes de proyectos, entonces ya esto está dando una fuerza increíble en el desarrollo de la zona y en llevar a cabo el proyecto como tal. Usted solamente, imagínense, comandante Noel, ¿cómo va a cambiar cuando me da mi bich? Comienza a facturar arbitrios y tributos. Solamente ese tema va a cambiar totalmente la geografía y la posibilidad de desarrollar proyectos en esa zona. Y estamos en el momento inicial, somos los pioneros, somos las cadetas que caminan en ese desierto pangoso, como lo hicieron cuando comenzaron a descubrir Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos en un momento espectacular y muy, muy bueno. No sé si respondí a tus expectativas, José, de contar la historia. Creo que la dejé dormida. A mí me gustaría que la gente nos pregunte, nos diga su opinión, nos diga a ver, Aria y Quispe, ¿qué dice Aria y Quispe? Aria y Quispe, uy, no la no, Aria y Quispe. Ahí es el único tsunami que nos gusta que hagan es lo que está diciendo dos a vía fuerte. Y te damos todas las cosas. Este es el gran tsunami que va a haber. Un tsunami, sí, buenas noches. Quiero conectar mi cámara, pero parece que no se puede. No me permite. Ahorita lo corrijo, ahorita lo corrijo con la emoción. No hemos, no hemos, ya está, ya está, déjame un segundo, ya está, ya está activada pantalla. Adelante, por favor. Ahora sí, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por, por el tiempo. Como le decía hace un momento, ingeniero Barbosa, me encanta que ahora sean más frecuentes las sesiones con usted. Yo igual me estoy enterando si no es que me conecto directamente a través de mi mamá, pero sí estoy muy contenta, muy satisfecha de haberme unido al proyecto, de haber invertido, yo lo he hecho ya el año pasado, confiando, porque justamente esos tres pilares que usted mencionó, ¿no? El expertise técnico, los profesionales que hay detrás a nivel tributario, en toda esta planificación, en esta visión, y sobre todo la pasión. Y debo decir aquí que en verdad lo que resonó conmigo fue sobre todo eso, la pasión que le están poniendo a todo este proyecto porque es fundamental eso, esa energía que mueve montañas, que resuena con la gente, que hace vibrar el corazón y que finalmente nos mueve a accionar sin meterle mucha cabeza, sin meterle tanta duda, sin meterle tanto miedo, tanto sobreanálisis, sino con ese ímpetu, con esa energía que me encanta y que veo además que lo transmiten a todos los treatets, creo que eso es algo que valoro muchísimo personalmente y me encanta ahora poder escucharlo con todos estos resultados, con todo lo que se viene, realmente me emociona mucho, los felicito, creo que nos felicito a todos los que somos parte de este proyecto de una u otra manera. Gracias. Pero sobre todo ustedes mismos, ¿no? porque nosotros podemos plantear y podemos soñar, pero sin el esfuerzo de ustedes, los recursos que han generado de ustedes y cómo han hecho ustedes que no me vivan el tiempo, la historia se ha sido otra y ahí sí, como te digo, es algo que agradecerles también a ustedes por su pasión y por cómo mira tu sonrisa cuando hablas, creo que ese es el mejor pago para saber que estamos yendo por el camino adecuado. ¿Va a entrar o...? Sí, sí va a entrar dentro de un rato, ¿tendrá un rato de una llamada? ¿Quién más quiere participar y conversar con el ingeniero Luis Barbosa? Mira que tenemos en sala José Manuel Cuántico. José Manuel Cuántico, ¿qué le podrías decir al ingeniero Luis Barbosa que cuando vio los planos fue él que me dijo aquí hay 100 condominios y esto es 4 mil millones de soles y hoy que hemos recibido ya la esquela donde nos mandan a pagar para la emisión de los títulos que los títulos van a estar en nuestra mano viernes a más tarde lunes creería yo mañana presentamos el pago salvo algún tema técnico que les demore más pero ya no ya no hay nada que decidir ya está decidido ¿qué le podría decir José Manuel Cuántico o una conversa con Lucho Barbosa en representación de las 120 personas que están en sala? claro doctor muchísimas gracias por el pase buenas noches con todos me hace recordar doctor ingeniero Luis también cuando me lo conversó el doctor me acuerdo que eso fue en un restaurante aquí en San Isidro son anécdotas que van a quedar para la historia en ese momento ¿quién iba a pensar dónde nos encontraríamos ahora? hubiese sido bueno inmortalizar ese momento e incluso ya se habrá perdido la hoja de papel donde el doctor dibujó los dos cerritos que están en Casme que ahora lo vemos en Google Maps pero yo recuerdo que la primera vez que yo vi vi eso en un papel o sea el Maps en papel el doctor lo dibujó y básicamente dijo lo mismo numéricamente nos explicó acá hay un cerrito acá está la playa acá va a ir a un club acá va a ir a hoteles esto va a ser una ciudad son 2000 hectáreas y bla 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 era algo muy grande y este ahí es donde se presentó la oportunidad de trabajar también en este nuevo proyecto creo que cada cada persona que intervino en esta línea del tiempo mientras se fue dando esa reunión con Ingeniero Barbosa y con cada uno de los profesionales que se fueron involucrando para que este proyecto naciera viera la luz de alguna manera todos hemos contribuido ahí se creó la mesa de liderazgo al cual tuve el honor de pertenecer yo vine a ser Miami Beach peruano vi su concepción estuve ahí estuve ahí y la verdad estoy muy muy contento es un privilegio para mí poder contar de que yo fui parte y las personas que de alguna manera es más todos cada uno de nosotros cada persona que viajó a Miami Beach así no haya comprado nada el hecho que haya ido significa que hay interés del público que el mercado se ha movido desde la primera compra de lote desde desde el primer evento oficial que fue el 19 de julio del 2022 en el en la cena del Westin donde se lanzó la preventa de manera oficial y yo diría que cada uno de los eventos nos llevan a este momento pero que es una película que recién en realidad recién se pone interesante porque lo que vimos fue simplemente el contexto de cómo nació y ahora se vienen nuevas aventuras nos enfrentamos a nuevos escenarios antes el escenario era no teníamos habilitación urbana luego lo tuvimos luego el escenario fue cómo vamos a venderlo porque la idea está buena pero el mercado lo tienen que aceptar y salió la primera venta luego empezamos a batir los récords luego vinieron los eventos luego empezamos a marcar marcar un hito en este sector porque somos la única marca que hace cosas que otras no hacen y eso conllevó a que nos criticaran una vez nos dijeron de que nosotros como inmobiliario como marca más parecía que haciéramos eventos nos dedicáramos a hacer eventos que a vender terrenos porque hacíamos muchos eventos pero estos eventos eran una muestra y agradecimiento y para de alguna manera hacer entender al mercado de lo que somos y que estamos aquí y hoy por hoy bueno es el resultado esto marca un antes y un después estamos justo justo en el preámbulo de llegar a un punto clave ya unos días más una vez que tengamos los títulos va a ser algo espectacular va a marcar un antes y un después mucho más fuerte de cada supevento que ha ido ocurriendo desde la emisión de la resolución de la habilitación urbana desde el inicio de la preventa el 19 de julio desde el inicio de horas en agosto cada evento que se ha suscitado en Miami Beach ha servido para generar lo que hoy estamos viviendo pero ahora la aventura recién inicia una vez que salgan los títulos nos enfrentamos a un escenario nuevo y también recae una responsabilidad muy grande sobre la marca ya que seríamos los primeros la primera empresa en este sector en nuestro país por no decir Latinoamérica que logra obtener títulos y marca un precedente en tiempo récord ya que no he visto que alguna otra empresa lo haya logrado antes y eso que se viene se viene todo lo demás porque una vez que tengamos las piscinas una vez que ya estén listas el área de parrillas y una vez que vivamos la experiencia de tener la primera casa ¿no? ¿quién será el afortunado el dichoso? es muy importante eso ese va a ser algo que va a marcar historia ¿no? ¿quién será el primero que ose construir su casa? ¿y quién será el primero que ose vivir en Miami Vesperano? esa es una locura total entonces somos parte de algo que va a ser muy grande y yo creo que de acá unos 10 20 años estaremos en los libros de historia de historias de Perú de historias del desarrollo urbanístico y bueno nada sentirme orgulloso de que de ser parte de ello y todos los compañeros que han estado a nuestro lado y agradecer también al ingeniero Barbosa por su aporte si no hubieran estos profesionales el ingeniero Barú el ingeniero Barbosa el doctor Carlos Márquez todos todos desde el inicio cada uno es un personaje que ha contribuido a que los resultados que hoy tiene Miami se hayan dado y hoy ha aportado con mi granito de arena entonces invito a todas las personas que están viendo por primera vez este proyecto y estén conectados a este zoom o que lo estén viendo en diferido en alguna grabación de redes sociales de que se sumen se sumen a esta gran película porque lo único que va a pasar es que los va a llevar con ustedes los va a llevar es como haber aprovechado oportunidades hace 60 años aquí en Lima y si es algo como haber sido parte de la construcción de la ciudad de Dubai o lo que fuera o sea ya está volviendo a ocurrir solo que muchos no se dan cuenta entonces tienes ahora la oportunidad todavía de ser parte así sea así sea como inversionista así sea como como copropietario así sea con un estacionamiento por ejemplo no sé si tú sabías pero si tú eres dueño de un estacionamiento o sea ponte no, no me alcanza me interesa no me alcanza para comprarme un lote porque está 75 mil 90 mil 150 y no yo solo tengo 20 mil soles solo tengo 15 mil soles bueno te cuento que tú puedes comprar un estacionamiento 1 1 y eso te hace ser dueño propietario de ese pequeño espacio de 12.5 metros cuadrados en el cual quizá no sea una casa no, ahí no va a haber una casa pero te da el derecho de entrar estacionarte y poder disfrutar de todo el condominio recuerda que en un condominio tienes el clubhouse 1.100 metros cuadrados con terraza restaurante área social la piscina las tres piscinas dos para niños la grande que es para adultos tienes el área de parrillas tienes el área deportiva las dos canchas de frontón las dos canchitas de fútbol la de volei y muchos otros espacios más quiere decir que tú si puedes ir con tu familia y disfrutar todo el día en el clubhouse de Miami Beach que son tres hectáreas o sea estamos hablando de 30.000 metros cuadrados de áreas verdes en el cual tú vas a poder tranquilamente disfrutar y si no pudiste comprar una casa la puedes alquilar o sea si ya tienes el estacionamiento tú puedes alquilar la casa y las veces que no vayas a utilizar puedes alquilar tu estacionamiento a los propietarios que no compraron su estacionamiento porque hay propietarios que no han comprado estacionamiento lo que quiero decir es que existe un montón de oportunidades y no pongas excusas tienes la vida te está dando diferentes opciones independientemente del nivel o la situación en la que te encuentres en este momento no necesitas tener los 200.000 soles por un lote comercial quizás es la oportunidad para un empresario quizás no te alcanza para comprar un lote de 90.000 pero con 14.000 tú ya puedes adquirir un activo financiero que te puede generar ingresos pasivos al alquilarlo y también te permite disfrutar de un espacio que en condiciones normales no hubieses podido para ti y para tu familia y lo más importante es que esto es heredable y es seguro porque no estás comprando una posesión es algo que tiene tu nombre y va a tener el nombre de tus hijos y de tu esposa por si algo te llega a ocurrir en tu vida y tranquilamente podrá pasar de una generación a otra y eso gracias a ti que tomaste una decisión mi recomendación para todos si nunca ha sido el proyecto Miami Beach peruano todos los meses visitamos el proyecto y sería muy bueno que tú vayas este primero primero de octubre domingo vamos a ir yo todos los meses voy a ir es más el ingeniero Luis va a estar ahí Luis Aborza va a estar ahí yo voy el primero de octubre me toca ir a mí y además se me nota que hago una reflexión sobre lo que has dicho que me parece maravilloso cuando uno por ejemplo hoy en día quiere comprar una acción en un club en Lima en el Conti en el Golf en cualquiera de ellos estás hablando más o menos de un promedio entre 30 mil y 150 mil dólares el Golf o de Gatas cuando Miami Beach está desarrollado el dueño de un estacionamiento va a poder estar en la ciudad de servicio de todos los servicios automáticamente se convierte en una acción que va a tener el mismo valor que cualquier acción de cualquier club un estacionamiento la participación con un estacionamiento y yo también tengo que conocerte José Antonio porque tú has sido una de las personas tu seguimiento tú cómo te apropias de tus de tus vendedores cómo les haces coach cómo los mantienes y cómo haces tú que las cosas pasen son increíbles ¿quién fue el primero que vendió el lote? ¿cuál fue el primer lote que se vendió? el primero me parece que fue el de Sofía que fue de mi equipo con Sofía trabajábamos juntos pero ese fue el detonante ¿no? porque hasta entonces no había ningún lote vendido hablábamos del tema pero como todo nuevo en el mercado la gente dudaba ¿no? porque no había nada o sea es más el primer lote lo vendimos justo a a puertas de obtener la habilitación urbana entonces al 19 de julio ya logramos entrar en la preventa oficialmente ya con varios lotes vendidos pero ese fue el detonante a raíz de que el primer lote fue una realidad hubo el primer voucher que es lo que lo hace real o sea el primer abono de los 60 mil recuerdo a partir de ahí no pararon los los depósitos ¿no? y los tres primeros meses rompimos récord con 100 lotes promedio cada mes o sea en tres meses hicimos un promedio de 300 lotes todos al contado la mayoría a 60 mil después 65 mil y hasta 70 mil soles un récord un récord pero total y eso cambió la vida no solo de las personas que adquirieron los activos sino de las personas que trabajamos del otro lado con Miami Beach peruano gracias a Miami Beach peruano muchos de nosotros pudimos cumplir muchas metas personales profesionales y financieras algunos pudimos salir de alguna situación que veníamos arrastrando crisis económicas familiares y todo lo demás o sea Miami Beach ha cambiado la vida no solo de la gente que adquiere sus activos financieros que son los lotes y estacionamientos sino a todo el mundo al cual son parte ¿no? a todo este ecosistema que se ha creado ha dado trabajo el 80 al 90% porque el día sábado y domingo estuve yo allá con Casma con un grupo de personas y esa fue una de las preguntas que yo hice a los ingenieros que estaban ahí los que se encargaban del tema del personal la organización la estructura de los trabajadores ¿no? y ahí me enteré que el 80% promedio al 90% de los trabajadores son de la zona de Casma eso contribuye a la economía del lugar entonces Casma va a ser un punto clave un eje económico muy fuerte ¿no? va a descentralizar Lima va a ser un lugar espectacular para vivir Lima ya está saturada tanto en temas de tráfico el medio ambiente los paisajes las zonas que tiene todo todo en cambio ahí en Casma la economía se está moviendo y ya incluso yo sé irme un rato al centro de manera particular y ya las personas ya todo Casma sabe que es Miami Beach hace un año la mayoría no sabía que es Miami Beach ¿dónde queda Miami Beach? no sé ¿qué es eso? ahorita tú preguntas y el 90% de los casmeños ya saben lo que es Miami Beach peruano entonces eso es algo que nos llena de orgullo sea un cálculo muy sencillo si nosotros hablamos de algún momento de tener 10.000 casas habitadas 10.000 casas habitadas solamente 10.000 casas habitadas aseguran la existencia de 130 jardineros wow no de hecho de hecho después después los panaderos después las bodegas después la gente que hace más va generándose un ecosistema de economía circular que una ciudad promedio genera 2.7 veces de empleo versus las unidades inmobiliaria que tiene porque una inmobiliaria alberga 6, 7 personas 5 personas más 4 personas entonces estamos hablando de una ciudad que en su plenitud y en su sistema máximo podría darle 80.000 puestos de trabajo a la zona esos son los puntos de trascendencia que uno tiene que ver como lo que tú estás comentando o sea la gente ya sabe los soberanos que están ahí la gente que va a tener trabajo que va a tener más opciones y 80.000 puestos de trabajo si lo comparamos con TEAC los 20 millones de peruanos son a poco pero si lo comparamos contra la zona se convierte en el empleador número uno de la zona y si lo comparamos contra fuerzas laborales privadas puede ser una de las fuerzas laborales más importantes del PSOCH wow si es muy muy bueno si alguno de la mesa está conectado sería bueno también de su opinión porque yo lo estoy viendo desde mi punto de vista yo viví la historia así como el ingeniero Luis Barbosa y realmente es algo hermoso y nos estamos preparando para lo que se viene lo que se viene yo diría que es comparable con un tsunami un tsunami pero de oportunidad es un tsunami que no hace daño un tsunami que va a hacer que muchas personas se mojen y esa mojada pues es algo positivo en sus vidas les va a dar seguridad les va a dar comodidad les va a dar placer el hecho de compartir momentos con su familia en algunos va a darles satisfacción económica trabajo seguridad un montón de cosas un montón de cosas la verdad agradecer igualmente al doctor Verona que es el que está dirigiendo todo eso hace sesiones maratónicas o sea trabaja 24 a 7 casi ni duerme no sé cómo hace para estar despierto hace muchas cosas organiza equipos hace eventos dirige todo ahorita está en Estados Unidos pero sin embargo él está dirigiendo todo acá sabe hasta la hora en que nos estamos despiertando estoy dirigiendo ahorita al aeropuerto es un placer para mí recibir tus palabras pero yo solo yo solo sé que nada sí y cuando alguien me dice doctor ¿qué toma? ¿con qué se droga? ¿qué hace para qué hace usted para lograr estar tan enfocado y estar haciendo una u otra actividad es mi respuesta es una sola no tomo nada no consumo drogas no fumo no libo normalmente no yo tomo en ocasiones muy especiales y con una persona en particular con alguien más yo no sé lo que es tomar en público yo no sé lo que es fumar no me gusta pero sobre todas las cosas tengo dos grandes virtudes la primera es que soy súper enfocado no creo en nadie yo estoy saliendo ahorita de casa caminando al aeropuerto y estoy en el Zoom hace una hora no hay nada que hoy no me conecto porque me voy a despedir no, está loco ¿qué quiere? que tengo 70 años no yo soy súper enfocado de hecho Lucho Barbosa yo paso con Lucho los últimos 15 años nuevos los paso con él en el hotel donde él está yo estoy si tú en el Westin lo pasas en el Westin si se fue a Santa Marta pasé año nuevo en Santa Marta entonces Lucho me ve presentando 30 a 31 y me dice tú estás loco estás en el hotel y estás presentando sí entonces la primera gran virtud es que soy súper enfocado y la gran diferencia frente al resto frente a mi persona para hacer realidad es que yo me pongo metas yo todos los días me pongo una meta todos los días la meta de sacar los títulos de propiedad del primer condominio me la puse en julio del 2022 estaba Cuántico estaba Richard Ball estaba José Guaroto estaba Jesús Verona estaba Romero Mary Mesa y dos personas que me traicionaron y que los expulsé del equipo fue la primera vez que me puse esta meta y la he logrado cuando me puse la meta de vender siete millones en agosto dos mil veintitrés tuve ingresos por seis millones y medio no lograste lo concede sí pero ya ustedes saben yo apunto a la luna y si no llego me quedo entre las estrellas ¿qué inmobiliaria tiene ingreso por seis millones y medio en un mes? ninguna solo nosotros ¿qué inmobiliaria saca los títulos de propiedad en un año o si quieren en trece meses? ninguna solo nosotros entonces yo pienso que ya que Dios me dio el regalo de entregarme los títulos de propiedad hoy porque prácticamente ese es el lado donde yo tengo que pagar los derechos para que me lo entregaron o sea ya no hay nada más que discutir ya está el derecho ya está todo otorgado entonces dos regalos el primero quieren hacer algo enfóquense olvídense de la teoría de la diversificación diversificarse para tontos para ilusos para ilusos para pobres ilusos que están creyendo en eso quien tiene derecho a enfocar el que tiene más de un millón de soles quien tiene derecho a diversificar el que tiene más de un millón de soles pero si tiene por debajo de un millón de soles te toca concentrarte fíjate que Tony Robbins le llama concentrarte Gran Cardón le llama focus pero los dos no significa lo mismo enfoque vale y ponte metas ponte metas ponte metas si una persona no se pone metas no no sabe a dónde va a llegar gracias por la mención cuántico una persona sin metas no construye nada una persona enfocada las metas se vuelven las metas se mueven se vuelven la consecuencia de su visión tengan visión propósito enfóquense y las metas comienzan a llegar solas esto es como cuando uno comienza a acoder yo digo que soy un deportista como en marketing yo acodía mucho antes se hacía matones en algún momento llegaba a acoder hasta casi 270 kilómetros semanales y una cosa que me pasó a mí yo siempre hice mucho deporte toda mi vida pero odiaba acoder cuando yo hacía básquet cuando jugaba en el superior de Lima y hacía básquet me llegaba altamente cuando el entrenador nos mandaba acoder y cuando una persona me introdujo en el mundo de acoder a mí en el running le dije estás loco a mí esto voy a ir a una de 10 kilómetros por hacer un tema familiar pero nada más y ahí comencé y vi y los primeros 10 kilómetros los acodí en una hora y cuarto me puse la meta de bajarlos a una hora de ahí los bajé a 45 minutos de ahí los bajé a 32 minutos y eso es lo que te va poniendo a ti esa energía para ir haciendo las cosas para cuidar tu alimentación para cuidar tu sueño para generar tus horas de deporte y para irte enfocando en ese círculo virtuoso que te va dando algo que te va enfocando y eso la gente que hace deporte lo va a entender plenamente es como cuando estás enfocado en que tienes que quedarte y no te importa nada pero te quedas tú solo en la cancha de básquet practicando contra el adrio jugando contra fantasmas que la gente pasa y piensa que estás loco pero al día siguiente tú sales como uno de los mejores jugadores y todo el mundo dice eso se le debe a la suerte les recomiendo a todos un video de una señorita que se llama Bel Pese Bel Pese es una chica que salió de las pabelas de Brasil los lugares más peligrosos con todo en contra drogas y todo lo que se crea y hoy día es una de las voces más importantes en MIT y es una de las profesoras de MIT que MIT es el Harvard y es una brasileña y escúchenla y ahí dice cómo construyó su sueño cómo la persistencia la llevó a un lugar cómo los objetivos la enfocaron cómo su visión de querer hacer algo por su vida le generó un propósito y no fue solo como el propósito que solamente quiere ascender una montaña y cuando llega a la montaña dice y ahora ok ya llegué ahora bajemos ¿no? eso es enfocarte eso es tener propósito y eso es ver el futuro tenemos en la sala a una de las grandes voces de la mesa de liderazgo adelante Richard Bol gracias doctor Girol Lucho Barbosa José Manuel Cuántico y a todos los presentes la verdad estoy feliz estoy feliz de que esto esté en esta etapa de desarrollo de Miami Peruana ¿no? se configura ya una visión sino una realidad y yo tengo un lema muy importante para mí y para los míos y para la comunidad ¿no? nuestra fuerza es nuestro equipo cuando tú obras bien ¿no? el universo confabula para que las cosas sucedan y cuando habló el ingeniero Lucho Barbosa habló de dos de tres temas muy importantes ¿no? capacidad técnica capacidad jurídica y pasión por lo que haces entonces esas situaciones hacen que las cosas sucedan señores y cuando tú obras bien y transmites esto a todas las personas que conoces y compartes con la comunidad das alegría ¿no? das soluciones das beneficios das tranquilidad y eso es importante porque te nutre internamente ¿no? porque sabes que estás haciendo las cosas bien y lo transmites de afuera esto es con comunicar la oportunidad de que una persona compre una propiedad con escritura pública y elevada registro público que esté en su NAR y este es el momento llegó el momento llegó el momento era cuestión de tiempo entonces las cosas que hemos hecho las cosas que han hecho ustedes las cosas que ha hecho la comunidad ha logrado pues que esto suceda y me llena de orgullo realmente ¿no? y lo que dice Ingeniero Luis Barbosa y lo que comunicamos siempre en la comunidad ¿no? enfoque, disciplina metas yo tengo una meta yo tengo una meta y es que la meta la comparto para mí y para los míos o sea yo soy de las personas que ustedes me conocen que o sea yo tengo resultados pero las personas que me acompañan también tienen que tener resultados las personas que están conmigo tienen que tener resultados porque ese es el equipo ¿no? es el equipo el equipo tiene que crecer en conjunto y y eso es lo que estamos haciendo ¿no? en el equipo tenemos metas metas que cumplir metas que trazarnos en el mes de septiembre yo lo llamo tenemos nuestro lema logros de mes de septiembre de equipo ¿no? cada uno tiene que tener un resultado determinado en el periodo Luis Barbosa cuando yo asistí el 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 domingo chicos ¿no? y la verdad que les invito a que ustedes vayan el domingo primero inclusive vayan los domingos ¿ah? vayan los domingos las últimas operaciones los últimos ventas las últimas las últimas los últimos beneficios de las personas que adquirieron la propiedad fueron en Miami pero bueno se hicieron allá ¿no? y la la penúltima se hizo en la playa estuvimos en la playa donde los chicos se estaban bañando donde estaban disfrutando los adultos los niños y conversábamos con la persona y y y le cuento esta anécdota porque es muy importante y la tomen por favor en consideración ¿no? la persona quería aportar 80 mil soles al final compró dos propiedades ¿no? ¿por qué? porque la persona que lo compró me comentó muchas cosas es un inversionista que compró una propiedad por el sur con derechos y acciones ¿sí? y cuando yo le digo pues que definitivamente los dos los pormenores le digo vas a tener tu propiedad inscrita en registros públicos en su NAR no lo creía ¿no? o sea era difícil que que se esté dando en el mercado ¿no? y esto justamente lo cuento porque es importante para ustedes las personas desconocen la documentación desconocen los procesos ¿no? entonces tú tienes que ser muy acucioso muy seguro de transmitir justamente qué es lo que tiene María del Perugano cuáles son las fortalezas ¿no? además de ello también me comentó pues que tiene hijos que están en la universidad ¿no? y una persona profesional una persona emprendedora una persona que tiene empresa lo importante es la familia ¿no? y uno quiere pues que su familia herede uno quiere que su familia tenga seguridad que tenga tranquilidad cuando ya uno deje de estar en este mundo y ellos pueden estar tranquilos ¿no? inclusive cuando están en vida quieren tomar una maestría quieren hacer un doctorado afuera no lo sé necesitan y tienen mayoría de mis pero bueno ¿no? lo pueden hipotecar lo pueden vender lo pueden alquilar o sea tiene toda esta toda esta gama de beneficios que no lo tiene en otra propiedad en todo el litoral en todo lo que es el país en todo lo que es el Perú entonces cuando yo yo le pronuncio y tal como les digo ¿ah? le estoy diciendo tal como yo les digo o sea tal como yo les digo le dije pues a esta persona ¿no? y al final decidió comprar las dos propiedades ¿no? y me encantó porque y ahí voy y repito lo mismo obramos bien señores transmitimos las cosas como deben ser porque le damos el beneficio a la persona le damos la seguridad a la persona le damos pues la tranquilidad para él y para las personas que quieren y eso es grandioso ¿no? entonces y fabuloso fabuloso de estar estoy realmente cada etapa de este proceso me viene de alegría y me siento contento ¿no? y definitivamente las finanzas yo tengo dos y con eso termino por favor nosotros ayudamos a las personas nosotros comunicamos a las personas a que nos acompañen en las inversiones comprando una propiedad en el contrato motivo dinerario pero nosotros que estamos en la comunidad nosotros los que estamos aquí en pantalla en la sala y todos los que no han entrado porque aquí hay 126 somos cerca de mil personas muchos de nosotros hemos llegado a tener esa tranquilidad financiera ¿no? esa tranquilidad que nos ha ayudado a salir de esos gastos de esas obligaciones que tenemos ¿no? pero eso es a base de esfuerzo a base de enfoque a base de disciplina ¿no? entonces dos beneficios la comunidad gana y gana también el inversionista le dije Lucho muchas gracias por su espacio es toda la generación de valor ¿no? toda la generación las personas que compraron en 60.000 30.000 90.000 hoy día ya pueden vender en 150.000 180.000 y pueden vender más incluso o sea y va a haber un momento en el cual el flujo de la misma ciudad va a llevar a un valor increíble y la ayuda que se están dando a nosotros para que la idea se sienta y se apueste por ella es invaluable muchas gracias por todo eso dicho sí claro algo que me he dado cuenta y eso es cierto las personas que invierten desconocen mucho la documentación ¿no? o sea ellos piensan muchos muchos piensan y si ustedes no han tenido o si han tenido también la misma apreciación es que ellos al tener un contrato de compra-venta piensan analizan lo entienden como que si la propiedad es de la persona ¿no? al 100% ¿no? o sea y cuando tú le explicas que nosotros tenemos títulos inscritos en registros públicos en SUNAR no lo asimila como debe ser ¿no? esto es algo que yo siempre comparto siempre soy incisivo en ese sentido ¿no? entonces eso me ha ayudado mucho a tener seguridad a tener mucha eh eh mucho beneficio ¿no? con las personas eso es algo que me agrada mucho ¿no? en Miami es peruano ¿no? gracias Richard vamos a invitar a una persona que nos acompaña desde los inicios este fin y semana ha estado en Miami es peruano que es propietaria también me acuerdo que la primera venta que tuvo le dijo a la persona yo ya soy propietaria cuando vendió se sintió mal porque no lo había hecho la verdad y al día siguiente ya compró estamos hablando de la gran Nelly Ortiz Nelly Ortiz para ti el ingeniero Lucho Barbosa y lo que nos quieras contar de este emotivo momento gracias doctor muchas gracias buenas noches a todos yo me siento muy contenta muy contenta doctor este fin de semana he ido al proyecto y le juro que he vivido momentos inolvidables sueño con que yo tenga mi casa ahí la casa de playa con mis hijos sueño que vamos a salir a correr los tres en esa playa doctor es muy es un sueño de verdad el clubhouse como lo han dicho que va a tener su azotea va a tener una cocina amplia lo que es grande es como dice el ingeniero que dijo que es un resort y digo ahí voy a vivir es maravilloso para mí me llena de muchas emociones hoy día justo se estaba saltando aquí en la casa a mis hijos le digo salió el título salió el título ay mamá pero si sabías que iba a salir sí sí sabía que iba a salir pero me emociona muchísimo entonces como dice el doctor yo también demoré en comprarme mi lote de terreno porque escuché a muchas personas que me decían no eso no va eso es estafa y yo tenía la oportunidad de comprarme en los inicios y no es así me compré ya a 90 mil soles y me siento muy contenta de haberlo hecho y ahora subido de precio mis sueños se están convirtiendo en realidad de verdad yo algún día le comenté al doctor y le dije en mi mapa de sueños yo puse la casa de playa y va a ser igualita porque la casa de playa que yo pegué en mi mapa de sueños tiene un jardín en la parte de adelante tiene una piscina y eso se va a hacer realidad y muchas gracias doctor por tener esta visión yo lo respeto lo quiero es como un padre para mí ha cambiado mi vida ha hecho mucho mucho en mi familia y estoy muy agradecida doctor gracias a este equipo maravilloso del ingeniero Barbosa al grupo de liderazgo que ha ido con usted son grandes personas son líderes realmente son líderes los que los acompañan señor doctor Verona muchas gracias 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 un honor acá está el ingeniero Barbosa ¿qué le quiere decir a él? que me siento muy feliz de que sea él quien nos acompañe en todo este proyecto de verdad él es grande desde afuera donde está y él está con nosotros eso es lo que me llena más de orgullo más de fuerza me hace me hace sentir mucho más segura a la hora y no de ofrecer porque porque sé que él está él está en las grandes ligas eso eso es lo que me hace sentir feliz y contenta y con más ganas para seguir vendiendo doctor y todo lo que necesitas cuenta con nosotros gracias eso lo sé lo sé gracias Luchito Luchito estoy enmarcando encárrate por favor dale yo también ya ya nos 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 hemos ido un poquito más de las nueve pero creo que ha generado mucho valor este zoom yo a todos ustedes siempre en contacto para lo que necesiten para lo que quieran este si quieren una última pregunta una última intervención alguien quiere decir algo tiene una duda quiere preguntar algo solamente voy a decir como la canción yo no sé mañana ingeniero que deberían esperar las personas que no han visitado Miami Beach para que se animen a ir este primero de octubre que es lo que que van a encontrar porque hay algunos que quieren ir pero están en duda entonces háblenos un poquito de por qué es importante ver el proyecto primero que nada que lo más importante es tangibilizar cuando uno va cuando uno viaja cuando uno está allá ve el aire ve la realidad ve el entorno lo va a ver de una manera muy distinta segundo que tienes la oportunidad de interactuar de primera mano con Leonardo con muchos profesionales que están ahí Alberto Arpado y tercero lo que podemos ofrecer si les parece y quieren hacerlo es dentro de la dinámica podemos hacer a los que lleven a sus grupos sesiones concentradas con cada grupo con cada grupo que vaya sesiones donde hablaremos de pluralidad de estrategias de ventas o de algunas interrogantes que tengan y podemos hacer como lo que hacemos normalmente cuando viajamos en hacer misiones comerciales que hacemos 20 minutos de inmersión con cada uno entonces podíamos hacer esa dinámica que yo creo que sería muy interesante y muy provechoso hacerla y podíamos hablar con cada grupo de cada manager conforme que lleven podríamos poner esta mentoría exclusiva one to one ahí en Miami Beach con los que pasen la meta de llevar a más de 5 personas entonces nos reunimos en en esos en esos cuántico tú eres el master master duster tú arma eso que está proponiendo Lucho Garboso ahorita en vivo activa tu micro y ármalo con él ya listo los managers que se pongan las pilas simplemente agarremos y armemos grupos con los equipos para poder el primero pues ir la mayor cantidad de gente como alguna vez nuestro récord me parece que fue 5 buses fuimos 400 sin 500 personas a ver si podemos duplicar eso y sería brutal ir 500 personas si nos agrupamos en números en grupos de 20 tenemos el tiempo para hacerlo para dedicar 20 minutos en privado cada grupo a levantar sus objeciones sus oportunidades conversar sobre las sobre las opciones que hay entonces nada si hemos de otro décor de fechas hemos de otro décor de todo vamos a adoper más acá nos quedamos media hora más los de los managers cuánticos yo Richard Bol Nivea Rosales para atender las preguntas Agustín Juárez Elsa Elsa Elcita la veo por ahí aquí más aquí más aquí más Marta